México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Tercera parte. 1976 y 1982. Dos años crisis para acabar con el Estado nacionalista. Sección 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La subordinación como forma de dependencia histórico-estructural de secular raigambre colonialista reubicaba con el neocolonialismo a México bajo la égida del dominio imperialista proyectado desde Washington. La troika nociva. Entendiéndose que el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo son instituciones de injerencia internacional diseñadas en el marco de la hegemonía norteamericana de la posguerra, orientadas desde Washington a impulsar proyectos favorables a los intereses expansionistas de empresas transnacionales, principalmente estadounidenses, e incluyéndose a las de otras potencias industriales europeas y del Japón. Quedando los países del tercer mundo supeditados a la inversión extranjera, la que responde a un diseño capitalista imperialista estructurado por tales instituciones rectoras del orden monetario internacional, cuya aplicación permite ampliar los mercados que el norte necesita para realizar los excedentes de su oferta industrial, así como para tener la preferencia en la extracción, saqueo de los recursos naturales de valía habidos en el sur. Viniendo en realidad a ser la troika monetarista un grupo de instituciones concebidas para ejercer una función de control e incidencia a través de relaciones bilaterales de comercio y finanzas, las que se conciben y ejecutan con toda la carga histórica de las determinaciones del norte sobre el sur, aceptadas como el nuevo orden internacional. Imponiéndose el dólar desde los acuerdos de Bretton Woods como la divisa imperante en los mercados internacionales. La estrategia fue la de crear una estructura de instituciones internacionales cuyo control estadounidense quedó garantizado por medio del sistema interno de votación que funciona desde entonces con el principio de un dólar, un voto. Y la fórmula se complementa así. Recalquémoslo. Orden internacional a favor de las potencias del norte es igual a un orden a favor de los monopolios transnacionales. Orden en el que los criterios capitalistas se imponen como normas, leyes, reglamentos, tratados a regir las actividades mercantiles tanto en el ámbito internacional como en el nacional y local. Política económica considerada neoliberal que, como venimos señalando, implica promover el libre mercado, el libre cambio, la inversión metropolitana en un sentido preferente que no puede ser otro sino el de la verticalidad norte-sur, implementándose la consigna dejar pasar, que evidentemente favorece a los consorcios industriales desarrollados, dominando los intercambios por asimetría productiva. Lo que va aunando a procurar ejercer el dominio en la toma de decisiones económicas importantes efectuadas por los estados intervenidos, no permitiéndose ya una política tendiente a la sustitución de importaciones ni la injerencia del Estado en el sector productivo con la economía mixta, marcándole un no al Estado proteccionista, inclinado a procurar con el gasto público la construcción de infraestructura que posibilite los servicios sociales públicos. Por el contrario, orillándolo hacia las privatizaciones, porque la iniciativa privada es lo mejor del capitalismo. La composición del Fondo Monetario Internacional le otorga a los Estados Unidos el poder decisorio al detentar el 17.6% del derecho a voto, muy por encima de Alemania, 6.2%, Reino Unido y Francia, ambos con un 4.97%, destacando el que Arabia Saudita. La petromonarquía de los jeques proimperialistas detente un 3.24%, teniendo otrora mayor participación que Rusia, China, India o Brasil, imponiéndose un status quo que le otorga inmunidad y privilegios extrajurídicos a la máxima potencia, así como a las propiedades y bienes del propio Fondo Monetario Imperialista. Perdón, ando, la sinceridad. Extendido a los directivos ejecutivos y demás empleados relevantes, lo que va aunado a la aceptación de normas impositivas de carácter abiertamente intervencionista. Así fue en el caso de México, no impedir que las inversiones de extranjeros remitan utilidades al exterior ni evitar que salgan divisas al exterior. No se puede alterar sin la aprobación del Fondo Monetario Internacional la paridad del peso respecto a otras monedas. No se puede establecer controles a la importación. No se pueden retener las divisas que otro país nos exija a cambio de pesos mexicanos que posea. Proporcionar toda la información que el Fondo requiera y no celebrar operaciones contrarias al organismo. Normas impositivas de franco carácter intervencionista que no pueden ocultar su sino imperialista. Lineamientos, procedimientos cuyos objetivos primordiales son de índole privatizante y desregulativa. Las instancias productivas financieras comerciales transnacionales se reactivan en vías de apropiarse de los activos estratégicos nacionales, lo que tiende a efectuarse por medio de la International Finance Corporation, la IFC, incluyendo los activos naturales como biodiversidad y agua, que en esta materia se realiza en vinculación con el Global Environmental Facility. Y el Banco Mundial, en su papel de agencia ejecutora del GEF, Global Environmental Facility. Debería jugar un papel fundamental en asegurar el desarrollo y manejo de los proyectos de inversión. El Banco Mundial, basándose en la experiencia en inversiones de su filial, el International Finance Corporation, el IFC, promueve oportunidades de inversión y moviliza los fondos del sector privado. Esto es, el Fondo Monetario Internacional actúa en correlación con el Banco Mundial en la consecución de los objetivos prioritarios del gran capital central. Sí, el Fondo Monetario Internacional delinea las directrices generales y globales del orden monetario internacional, diseñando los proyectos de inversión, otorgando préstamos para realizarlos, así como después, como no, para rescatar a los mismos gobiernos o sus sucesores, que han caído en desgracia, cesación de pagos, todo en resulta del seguimiento de los proyectos diseñados por el Fondo Monetario Internacional. El gran capital queda favorecido mientras que los efectos nocivos causan estragos previstos, obligando a otro rescate, para cuando el efecto de pauperante en la población produce animadversión contra el gobierno. Pero, la dirección administrativa afectada suele optar por proseguir aplicando las recomendaciones sugeridas por las instancias interventoras, que velar por los intereses del mercado interno, suprimiendo los acuerdos. Esto, por el poder internacional del sistema capitalista, que envuelve al mundo entero bajo sus parámetros. El esquema bipartidista y su procurada sucesión, dos partidos, un sistema, y pueden ser tres o cuatro los involucrados, que al cabo terminan alineándose con los preponderantes, adoptando el paradigma imperante. Encierra las posibilidades de alternativa en un ciclo de vaivén en el que un partido en el ejercicio administrativo sufre un desgaste que le permite a su contrincante, el relevarlo sin que se cambien los patrones político-económicos. Habiendo una división internacional del dominio financiero, en la que el Banco Mundial se concentra en las operaciones dirigidas a ramas de la economía específicas, viniendo a ser el IFC del Banco Mundial, la institución empleada por las transnacionales para incidir a través de instancias internacionales, establecidas en los estados de la periferia, organizando las medidas adecuadas a las instituciones nacionales intervenidas, para que se implementen los programas favorables a la exacción neocolonial. Así pues, desde la década de los 80, la IFC es punta de lanzar en los proyectos no sólo de privatización, sino de desnacionalización de los activos estratégicos de la periferia, operando en manera compleja, es decir, con una complicada organización que oculta a los verdaderos beneficiarios de sus programas. Como su objeto final es financiar proyectos del sector privado en países en desarrollo, ayudar a multinacionales del primer mundo a movilizar capital en los mercados internacionales y proveer asesoría y asistencia técnica a empresas y gobiernos, el IFC se estructura en diversos clústeres o grupos de trabajo, y estos a su vez en uno o varios niveles de subgrupos. Al final de la cadena de grupos y subgrupos que se conectan unos a otros, invariablemente están como beneficiarias las principales empresas transnacionales del ramo de que se trate, particularmente estadounidenses y europeas seleccionadas. Aconteció en México que el Fondo Monetario Internacional diseñó las directrices macroeconómicas a ser aplicadas, empleándose un procedimiento de apoyo crediticio solicitado por el gobierno del dependiente país, lo que se hace de manera oficial expidiendo una carta de intención en la que se explica el tipo de desequilibrio económico que da pie a la solicitud y se especifica punto por punto lo que la nación peticionaria hará para superar ese desequilibrio. El convenio original que vincula a México con el Fondo Monetario Internacional se acordó el 31 de diciembre de 1945, efectuándose reformas en el 59, 65 y 70, todas ellas publicadas en el diario oficial. No así el acuerdo efectuado en septiembre de 1976 y ratificado en enero del 77, ya por la nueva administración, acuerdo por el cual se le prestaron a México 1.200 millones de dólares, siendo un vocero del propio Fondo Monetario Internacional, quien en noviembre del 77 expresara sin ambajes la relación implicada. Un crédito por alrededor de 250 millones de dólares de esa época no requiere compromisos que obliguen a la política económica nacional. Sin embargo, cuando el enfermo ya necesita más medicinas, no solo aspirinas, nosotros le manifestamos que estamos dispuestos a servirlo, pero que hay algunas recomendaciones que podemos hacerle. No le pudo decir de manera más franca, certera y sincera. Tal referencia revela el modus operandi de la Troika, los organismos internacionales imperialistas de círculo dorado o círculo atlantista. ¿Y quién lo enfermó? ¿Por qué está enfermo? Son preguntas capciosas que llevan a comprender la trama. El ataque conjunto de los monopolios externos combinados con la privada iniciativa interna pone a la economía en calidad de enferma. Llega el Fondo Monetario Internacional y, desde su primera participación, coadyuva a que se incremente la enfermedad con el recetario neoliberal, resultando en ser que la supuesta cura en realidad agrava aún más la enfermedad. El neoliberalismo, con sus políticas intervencionistas e impuestas en la economía de las naciones pesarmundistas, es el culpable de que el malestar se incremente y no aminore. En aquel entonces, al parecer, se mostró un desacuerdo con la política injerencista fondo monetarista manifestado por el secretario original de Hacienda, Julio Rodolfo Moctezuma, y por el de programación y presupuesto, Carlos Tello Macías, quienes renunciaron oponiéndose al acuerdo pactado. Es necesario, escribió Tello, promover la educación y el empleo y rectificar la política contraccionista instrumentada por las autoridades hacendarias apoyadas por el Fondo Monetario Internacional. El problema pasa a ser que quienes lo sustituyen habrán de actuar acordes con el mentado programa Fondo Monetarista y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que se repetirá en el sexenio siguiente. La administración pública se petroliza y el país se endeuda más, motivo por el cual el Fondo Monetario Internacional volvería al rescate, cumpliéndose el propósito de acceder a una mayor injerencia que delineará de manera más contundente la política económica nacional en vías de tornarla abiertamente de carácter neoliberal.